bendiciones de verdad cada uno de ustedes dándole siempre gracias a nuestro padre eterno por el pan que comemos día a día por esa salud que tenemos completa en el nombre de Jesús pero hermano yo les digo es importante que esto de seguir los pasos de nuestro señor no sea por obligación es muy cierto miren hermanos que nadie puede obligar a nadie a hacer algo que realmente no quieren pero hay personas para las que en el tiempo que dedican a Dios sienten que es por obligación tal vez por complacer a alguien en el miembro de la familia o por complacer a la mami o al papi que les obliga esto no debe ser así la verdad es que cuando entendemos la importancia de tener una relación directa con nuestro Dios y el privilegio que significa que le podamos hablar a cualquier hora y en cualquier lugar nos debe llenar de un fuego de una pasión por contactarlo siempre y en todo momento la palabra nuestro padre celestial nos habla en jeremías en el capítulo 29 versículo 13 nos dice la palabra si me busca de todo corazón podrá encontrarme hermanos nosotros podemos acercarnos libremente a nuestro señor sabiendo que claro en el pasado había tanta cantidad necesidad de requerimientos para poder comunicarnos con Dios se necesitaba una limpieza de espíritu y limpieza física al igual que sacrificaban animalitos para poder pagar el perdón de los pecados de los demás pero sabemos que cuando vino Jesús cambió todo esto desde que él pagó por los pecados de todos y al morir se rompió ese velo que era donde se podía hablar con Dios pero ahora estamos libres tenemos ese acceso libre para poder comunicarnos directamente con el señor estamos libres para escoger la eternidad y para hablar con nuestro Dios en todo momento así que no hay excusa de que tú digas no puedo comunicarme con el señor al contrario claro que sí puedes comunicarte y esto que no sea una obligación esto es un privilegio que tenemos de acercarnos directamente con el señor por eso es una gran oportunidad que tenemos y debemos de aprovechar y agradecer hermanos que eso no sea por ningún tipo de obligación que te comuniques a diario con Dios que sea de un sentimiento humilde de agradecimiento de retribución que incluso sea una necesidad diaria que nos llene y sin la que podamos vivir que sintamos esa desesperación de que sin él no podemos respirar nosotros tenemos que conectarnos diariamente con con nuestro creador con nuestro dios con nuestro señor con nuestro padre es un gran privilegio nuevamente les digo hermanos de tener ese acceso directo hacia nuestro dios así que hermanos yo les exhorto a que soltemos todo lo que tenemos en el corazón para que nuestro padre pueda oírnos y hacer según su voluntad en nosotros bendiciones hermanos bendiciones hermanos